¿Qué es lo que se esperaba? En Colombia y similar a muchas partes del mundo, incluidos los Estados Unidos, mi triunfo fue por un margen del 3%. No voy a hablar del otro candidato, pero digamos, podía ser mucho más holgado y no lo fue porque precisamente la sociedad estaba partida más o menos en dos. Estamos, una queriendo mantener las cosas como estaban y otra queriendo ya un cambio. Sobre todo la parte juvenil de la sociedad y sobre todo las regiones que siempre habían sido excluidas del modelo económico y político de Colombia. Hoy por hoy tenemos un mayor margen de maniobra. ¿Cuánto durará? No mucho. Pero tenemos un mayor margen de maniobra en el Congreso. Se esperaba que iba a haber una fuerte oposición. En la sociedad hemos llegado a niveles de 70% de favorabilidad. Es decir, hemos captado buena parte del espacio que votó en contra. Hemos cambiado el lenguaje de la polarización. Creo que eso es uno de los hechos importantes. El simple hecho de entrevistarme con Uribe, con ciertas figuras que son de la oposición, pero que venían gobernando el país, le quitó esa pugnacidad a la política colombiana, por lo menos durante los próximos meses. Y a mí me parece importante porque realmente hay que hacer una construcción pedagógica en el sentido de que a pesar de las diferencias, sobre todo en Colombia, no se debe pasar a la confrontación violenta. Sobre todo en Colombia. Colombia es un país cuya historia muestra cómo del sectarismo político se pasa fácilmente al genocidio. Y ese es un lujo que no nos podemos dar. Quizás en otros países la pugnacidad política pueda ser más tolerada por la sociedad, pero en Colombia es muy peligroso. Y el gobernante tiene que tener mucho cuidado en cada palabra, porque allí sí que cada palabra puede desencadenar los gatillos. Medellín ahora cuenta con el único jardín infantil del país para niños vulnerables que son atendidos dentro de un museo. Hoy queremos resaltar el trabajo que se hace desde Casa del Encuentro, centro infantil que atiende a niños y niñas de población vulnerable, pero que atiende de manera especial a 36 niños y niñas de trabajadoras sexuales que habitan esa zona. Por eso hoy queremos resaltar y valorar el trabajo que hacen todos nuestros agentes educativos y especialmente lo que estamos haciendo en pro de la garantía de los derechos de estos niños y estas niñas más vulnerables. La guardería me ha brindado mucho apoyo en el sentido en que yo trabajo en la calle y la niña está más segura allá en el centro infantil, para yo poder trabajar más tranquila. Y igual las profesoras le transmiten a uno mucha seguridad y mucha tranquilidad. Y sé que la niña ya está bien. Si la niña no estuviera, ella estuviera aquí conmigo trabajando. La niña tiene tres años, porque no tengo vecinos de confianza ni familia de confianza. Los niños beneficiarios reciben acompañamiento pedagógico, nutricional y recreativo entre las 8 de la mañana y las 4 de la tarde. Este túnel que ustedes pueden ver es la posibilidad que tenemos con los niños y las niñas que encuentran acá todo este trabajo magnífico que se hace desde la unidad administrativa o en comienzo. La posibilidad de crecer, de fortalecer sus competencias, pero hacerlo todo a través del arte. Cada que pasamos allá llegamos al museo y ellos pueden tener todo ese trabajo y esa compenetración con los artistas. El jardín actualmente atiende 42 niños y niñas vulnerables entre los 2 y los 5 años, en esta sede de 240 metros que funciona dentro del Museo de Antioquia. Hola, bienvenidos al Tercer Canal. Síganme. En más de un año de creación hemos podido acercarnos cada vez más a la Colombia profunda. Gracias. Y poder acompañar el sentimiento popular de una generación que quiere que la dignidad se vuelva costumbre. Ustedes, los seguidores del Tercer Canal, son la razón por la cual nosotros podemos seguir realizando nuestro trabajo día a día. Gracias a sus aportes a nuestras líneas Neki y Davi Plata, podremos seguir llegándole a millones de colombianos la información de nuestra agenda alternativa. Y recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube para recibir todas las notificaciones de nuestros contenidos. Somos el Tercer Canal, la voz de los que no tienen voz. Búscanos en YouTube. Selecciona tu video favorito. Suscríbete a nuestro canal. Activa la campanita de notificaciones. Puedes donar fácilmente para que continuemos con nuestro trabajo. Somos el Tercer Canal, la voz de los que no tienen voz.